No hace más que hablar 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 Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar En cambio yo no puedo decir Lo mereces Si querías vivir sin su amor Perdóname, perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, después fue tarde Después fue tarde, no podías ya volver atrás Y te quería y te quería cada día mucho más No me di cuenta de ese juego y me enamoré Seguro mujer que hoy eres feliz Al fin y me enamoré Al fin y al cabo, un poquito Yo me hice querer Disculpare 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 Aquellos celos tan intensos Que sentí por ti Estaba loco, casi loco Por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Fue tan solo Fue tan solo Fantasía Lo que el mundo Me brindó Cuando más Te sentí mía El destino Te alejó Y mil voces Por la calle Hoy me gritan que no estás, y soy solo un mamarracho, que olvidaste sin piedad. Mamarracho, mamarracho, vendedor de soledad, siempre entregas tu cariño y el amor nunca se da. Mamarracho, mamarracho, siempre tienes que llorar, pero algún día a tus puertas el amor te ha de llegar. Tengo el corazón distinto, hoy me falta juventud, y en mis noches de recuerdos aparecen siempre en mí. Y al mirarme en el espejo yo descubro la verdad. Soy tan solo un mamarracho, que te quiere más y más. Mamarracho, mamarracho, vendedor de soledad, siempre entregas tu cariño, y el amor nunca será. Mamarracho, mamarracho, siempre tienes que llorar, pero algún día a tus puertas el amor ha de llegar. Mamarracho, mamarracho, vendedor de soledad, siempre entregas tu cariño, y el amor nunca será. Mamarracho, mamarracho. Somos dos marionetas que nos queremos, dos marionetas porque todo es ficción. El destino es la mano que nos da vida, y nuestro amor tan solo es una función. Hay otra marioneta que está llorando, porque ha quedado sola en un rincón. Desde que otros violines la traicionaron, sufre su corazón que no es de cartón. No llores, no llores, marionetas de cartón, las venas del alma hacen mal al corazón. No llores, no llores, marionetas de cartón, las venas del alma hacen mal al corazón. No llores, no llores, marionetas de cartón, no perdonan, el público es la gente sin corazón. Que se burla de ver un dolor ajeno, error de marioneta en la función. El escenario tiene de decorado, calles, parques y plazas llenas de sol. Y muchas marionetas por todos lados, que ríen, aman, sienten igual que yo. No llores, no llores, marionetas de cartón, las venas del alma hacen mal al corazón. No llores, no llores, marionetas de cartón, las venas del alma hacen mal al corazón. Hacen mal al corazón. Hacen mal al corazón. Hacen mal al corazón. Van cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios ese sabor salado de nuestro adiós. Voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará. Quiero llevarla siempre en mi recuerdo, para apagar el fuego en mi corazón. Es la ley de la vida que nos separa, cuando le das amor pagas con dolor. voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento, si no la beso el viento, va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento, si no la beso el viento, la secará. Sentado frente al mar, mil besos yo le di, después le dije adiós, todo termina aquí, y ella me dijo así. Abrázame y verás, que el mundo es de los dos, salgamos a correr, busquemos el ayer, que nos hizo feliz. Puerto Amor, Puerto Amor, me alejé de ti, sin saber por qué, y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Amor. Mil violines en su voz, susurraron un adiós, y un amor que se quedó, perdido frente al mar, y el viento lo llevó. Silencio sin piedad, encontraré al volver, mas en la soledad, su voz me gritara, no, no, te vayas de mi. Puerto Amor, Puerto Amor, me alejé de ti, sin saber por qué, y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul del Puerto Amor. la 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 la... la la la... la la la... Ya no soy el que tú amas Pero soy el que llora cada hora al recordar Cuando juntos nos miramos sin hablar Caminando por el viejo bulevar Ya no soy el que tú amas Pero hoy otros labios ya te dan felicidad Más en mí siempre serás la eternidad Por las calles de aquel viejo bulevar Chiquilina, oh, chiquilina, oh, el destino es así Y te alejas y me dejas Chiquilina, oh, sin tu amor Ya no soy el que peleabas por jugar Y celabas tiernamente sin cesar Con tu idioma tan distinto al decir Caminemos por el viejo bulevar Ya no soy el que tú amas Pero hoy otros brazos ya te dan intimidad Más en mí siempre serás la eternidad Por las calles de aquel viejo bulevar Chiquilina, oh, chiquilina, oh, el destino es así Y te alejas y me dejas Chiquilina, oh, chiquilina, oh, sin tu amor Chiquilina, oh, 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 chiquilina Algo me dice cuando nos vemos Que nos buscamos y nos queremos Nos miramos desde lejos Nos hablamos con los ojos Y mil cosas nos cruzan por la mente Algo me dice Que tenemos ganas de estar frente a frente A escondidas, alejados de la gente Y entregarnos como locos al amor Algo me dice Que nos vamos a decir muchos te quiero Y que vamos a olvidar al mundo entero Cuando estemos una noche tú y yo Algo me dice esa sonrisa Cuando en la calle pasas deprisa No podemos ocultarlo Es amor porque negarlo Nos buscamos y en silencio nos amamos Algo me dice Algo me dice Que nos vamos a decir muchos te quiero Y que vamos a olvidar al mundo entero Cuando estemos una noche tú y yo Algo me dice Algo me dice Algo me dice Tira Tira las penas Tira las penas Y el dolor a las olas del mar Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú Y en una balsa navegar Y en una balsa navegar Y en una balsa navegar secar al mar Y en una isla bajo el sol donde nadie pueda ver Tira las penas Tira las penas Y así es dolor a las olas del mar ¿Qué tal mi amor? Qué sorpresa la de encontrarte ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven junto a mí, ven, ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tú enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amabas, cómo te amaba, cómo me amabas ¿Qué tal mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios Dime quién es Que con cariño mata tu tristeza Quería saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven junto a mí, ven, ven junto a mí Ven junto a mí, ven, ven junto a mí Ven, ven, ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba, como me amabas Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Si ahora tú vuelves queriendo mi perdón No olvides que a mi corazón Dejaste sin tener compasión Recuerda, reías, haciéndome sufrir La noche que yo te vi partir La noche que yo creí morir Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Ahora Y sientes Lo que es el amor Que tienes Bien de frente al dolor Y lloras Y pides por favor Recuerda, reías, haciéndome sufrir 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 Con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré. Con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré. Es una historia que prefiero callar, más no soporto y la tengo que contar. Yo no la amo, yo no la quiero, más la prefiero olvidar. Yo ya no pienso en el futuro, lo que me podrá pasar. Ella me ama con tanta pasión, se siente dueña de mi corazón. Todos sus sueños con tanta ilusión, que no llegan a lograr mi amor. Ese silencio, esa amargura, no tendrá cura jamás. El desengaño, la hará sufrir, pero se resignará. El desengaño da mucho dolor, pero quizás a veces lo mejor. La verdad no se la ocultaré, y que no la quiero pronto le diré. La 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 la... La 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 la... La 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 la... Es una pena, que no la pueda amar. Es una pena, que la tenga que olvidar. Yo no la amo, yo no la quiero, más la prefiero olvidar. Yo ya no pienso en el futuro, lo que me podrá pasar. El desengaño da mucho dolor, pero quizás a veces lo mejor. La verdad no se la ocultaré, y que no la quiero pronto le diré. La 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 la... La 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 la... La 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 la... ¡Cole saco sobre el hombro! Y mi sueño... La la la... La 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 la... La 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 la... La la la... ¡Suscríbete al canal! Porque en alguna esquina la encontraré Con el saco sobre el hombro Voy cruzando la ciudad Uno más de los que anhelan El amor si es de verdad Calles, parques, muchos bares Son testigos de mis ansias Y el amor que estoy buscando Es mi única esperanza Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerdas tal vez Las cosas que han pasado ¿Qué lejos has quedado? ¿Qué lejos has quedado? Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola 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 Muy sola Si lloras por mí Si lloras por mí Yo no tengo la culpa Fui parte de ti Y no te olvide nunca Y no te olvide nunca Recuerdas quizás Aquel beso apurado Aquel beso apurado Que te dejé a impartir Y en ti quedó marcado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Bajo un monte lleno De miedo y ambiciones Siempre debe haber Ese algo que no muere Si al mirar la vida Lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay Tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces Cuántas veces nos han dicho Riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes Son sueños Muchos de luchar Muchos de luchar Muchos de luchar Están cansados Y no creen más En nada De lo bueno De este mundo El mundo está cambiando El mundo está cambiando Oh, 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 oh Y la lluvia caerá, luego vendrá el reloj. ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas jóvenes son sueños? Tantos de luchar están cansados y no creen más en nada de lo bueno de este mundo. El mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar. Y la lluvia caerá, luego vendrá el sereno y la lluvia caerá, luego vendrá el sereno. El sereno, el sereno. Porque ya la lluvia terminó. El cielo ahora está azul para los dos. Porque ya la lluvia terminó. El cielo ahora está azul para los dos. Ya la lluvia terminó. El cielo ahora está azul para los dos. Así, mojada como estás, me gustan mucho más, más y más. Porque ya la lluvia terminó. Porque ya la lluvia terminó. El cielo ahora está azul para los dos. Porque ya la lluvia terminó. El cielo ahora está azul para los dos. Porque ya la lluvia terminó. Porque ya la lluvia terminó. El cielo ahora está azul para los dos. Ven, que ya la lluvia terminó. El cielo ahora está azul para los dos. Porque ya la lluvia terminó. Porque ya la lluvia terminó. El cielo ahora está azul para los dos. Porque ya la lluvia terminó. Porque ya la lluvia terminó. El cielo ahora está azul para los dos. El cielo ahora está azul para los dos. Porque ya la lluvia terminó. El cielo ahora está azul para los dos. Tengo que encontrar, aunque muera ya. Seguir el camino, andando sin parar. Solitarias noches, yo tendré que pasar. Mientras tu recuerdo me viene a buscar. Lluvia, dolor y llanto, mi camino marcará. Cuánto dolor te he dado, cuánto dolor me das. Lluvia, dolor y llanto, mi camino marcará. Cuánto dolor te he dado, cuánto dolor me das. Tengo ahí, tengo ahí, tengo ahí. Lla la la, te debes encontrar. ¡Gracias! 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 Veo que otra vez amanece, que me falta tu amor Que la rosa es la rosa, que el verano es verano y que abril es abril Llega la primavera, el invierno termina y mi vida se va Mata, tu recuerdo me mata, porque fuimos igual Que el molino y el viento, el violín y el concierto, el jardín y la flor Y a pesar de los mares que navega mi mente, no naufraga tu amor Lo que pasó contigo, lo que pasó contigo En vano en otros brazos, lo trato de olvidar Pero no lo consigo, pero no lo consigo Lo que pasó contigo, jamás se ha de borrar Mata, tu recuerdo me mata, porque fuimos así Como un tajo en la arena, que una ola serena, muy salado dejó Y a pesar de los vientos que cruzaron la playa, nunca más se borró Lo que pasó contigo, lo que pasó contigo En vano en otros brazos, lo trato de olvidar Pero no lo consigo, pero no lo consigo Pero no lo consigo, lo que pasó contigo Jamás se ha de borrar Venite volando, dale que tengo ganas de verte Y no sé cómo, sigo esperando Venite volando, venite volando Venite volando, dale que tengo ganas de verte Y ya no puedo seguir aguantando Venite volando, venite volando En el amor no hay tiempo que perder Te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso nena, hoy te quiero ver Y grito así Venite volando, dale que tengo ganas de verte Y no sé cómo, sigo esperando Venite volando, venite volando Venite volando, venite volando En el amor no hay tiempo, te quiero mucho, mucho más que ayer Te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso nena, hoy te quiero ver Y grito así Venite volando, dale que tengo ganas de verte Y no sé cómo, sigo esperando Venite volando, venite volando Venite volando, dale que tengo ganas de verte Y ya no puedo seguir aguantando Venite volando, venite volando Venite volando, venite volando Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste Entonces comprendí, que a nuestro gran amor, muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma, aquellas obras que contigo yo escribí? Mi corazón sintió querer, perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto? ¿En qué camino? Si no me das ya más tu mano para andar ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré de amar Sentí mi corazón, temblar de la emoción, ayer cuando pasaste Y te quise decir, mil cosas sin hablar, pero no me miraste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma, aquellas obras que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer, perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto? ¿Cómo salir del laberinto? ¿En qué camino? Si no me das ya más tu mano para andar ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré de amar La 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 la